¡Oh my God! Este sí está. Vean nada más, está cubierto. En definitiva, a la basura, no puede ser. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, y de hecho como lo pueden ver en mi ropa chicos, porque es la misma ropa, el mismo maquillaje, y esto lo estoy grabando el mismo día que grabé la intro de la semana pasada, hoy vamos a estar haciendo depuración de algunos de mis cajones de maquillaje, vamos a estar reorganizando, tengo la gran bendición de recibir un montón de productos, comprar otros para hacer reseña, y soy fiel creyente que debo quedarme con las cosas que me pueden servir para creación de contenido, uso propio, y lo demás, regalarlo, donarlo a personas que pueden hacer un mejor uso de estas, y abrir también un poquito, ustedes han visto en otras ocasiones que hago como pequeños kits con todas las cosas que voy depurando, que voy sacando, y que están en excelentes condiciones, armo paquetes en historias de Instagram, me los llevo cuando estoy enviando estos paquetes, a chicos de ustedes que me mandan DMs y me dicen, Rosy, voy comenzando en creación de contenido, estoy haciendo tutoriales, o me dedico al maquillaje profesional y me gustaría tener un poco más de producto para ofrecer a mis clientes, entonces chicos, es hora de organizar otros cajones, así que acompáñenme. El día de hoy vamos a estarle echando un vistazo a los cajones en los cuales tengo mis labiales, en este primer cajón, que bueno, es el segundo de esta cajonera, tengo labiales de diferentes marcas, en el cajón de abajo tengo labiales nada más de MAC, los labiales de MAC me encantan, me gustan mucho todas sus diferentes fórmulas, entonces por eso esos los tengo aquí abajo. Ahora, en el cajón de arriba, chicos, como pueden ver, esto estaba absolutamente lleno y ya hay algunos espacios vacíos, porque originalmente esta depuración yo la había comenzado en historias y de hecho saqué cada cosa, chicos. Les voy a insertar algunas imágenes de mis historias por si se les pasaron. Algunos labiales ya estaban completamente pasados y expirados, entonces esos se fueron directamente a la basura. ¿Cómo saber cuándo un labial expira? Obviamente las marcas tienen como sus fechas o tienen el límite de tiempo que ellos recomiendan sus productos, pero algo que nunca falla es ver si hay cambios en consistencia, si hay cambios en aspecto y si hay cambios en olor. Y justamente eso es lo que vamos a estar observando, porque por ejemplo, las paletas de sombras, muchas marcas dicen que expiran a los 12 meses y ojo chicos, no les estoy recomendando esto, simplemente les estoy compartiendo lo que yo hago. Mis paletas las uso mucho tiempo después de los 12 meses. He tenido paletas por años y mientras estas no cambien su textura, su color, la manera en que se ven y su fórmula, yo las sigo usando. Obviamente es uso personal, no es uso profesional. Y ojo también, esto que les estoy contando no se los estoy recomendando, se los estoy compartiendo, les estoy platicando justamente lo que yo hago. Pero bueno, abriendo este cajón, empezando, déjenme mover la cámara un poquito. Por cierto, todos estos collares que tengo aquí colgados, me gusta tenerlos aquí, porque ustedes saben chicos que soy muy simple en cuestión de accesorios. Entonces, si por mí fuera, viviría con el mismo par de aretes, collar, pulsera y anillos por el resto de mi vida. Entonces, los tengo aquí para que cuando grabo me inspire en ponerme otros accesorios y no sé, verme diferente en cámara. Entonces, por eso los tengo con estos ganchitos que creo que se llaman ganchitos comando. No recuerdo muy bien, entonces los tengo aquí colgados. Son de la marca mexicana, rosa magenta. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Déjenme mover la cámara para tener otro ángulo. Ok, creo que aquí apreciamos mejor. Ahora, a mero arriba, y los tengo arriba porque pues los uso bastante. Tengo los glosses de Jadis Obsession, que de hecho, estos se los mostré en el video de maquillándome con productos de youtubers. El segundo video que he hecho de esa categoría. Ahora, estos labiales los voy a sacar de aquí, chicos, porque tengo unas cajoneritas aparte que se las enseño rápidamente y esta cajonerita creo que es de TJ Maxx, si no recuerdo. Aquí tengo productos de amigas youtubers o de amigos youtubers. Aquí tengo Lipstick Fables, Money. En esta parte de arriba tengo Paula by Pau Tips. Tengo más Money. Y en la parte de arriba tengo Jadis. Entonces, lo único que estoy viendo es que estos glosses, sí, son muchísimo más grandes. Entonces, estos en sí no caben muy bien. Ok, los voy a poner aquí en calidad de por mientras. Y al rato veo cómo es que los voy a acomodar. A ver. Oh my God, me estoy haciendo toda bolas aquí. Ok, voy a secar. ¡Ah! Ya se me cayó uno. Aquí arriba voy a tener Jadis y Lipstick Fables. De esta manera. Y creo que acá le cabe uno de Money. Entonces, estos cabrían de esta manera. Se me quedó fuera este Liquid Lipstick de Lunar Beauty, pero este, chicos, es negro. Ok, me lo voy a quedar por acá. Creo que tengo varios labiales negros. Y siento que no necesito como tantos labiales negros. Entonces, lo voy a poner de lado y voy a ver de qué otras marcas tengo también labial negro. Porque sí, tal cual, aquí de la marca Marc Jacobs hay otro negro. Ahora, vamos a hacer una limpia por aquí. Oh my God, acá tengo otro de Money. Estos de Hershey's no me gustaron mucho. Entonces, esos los voy a sacar. Jeffree Star no va aquí. Ustedes saben que tengo todo lo de Jeffree Star aparte. También lo de Kylie lo tengo aparte. Tengo más Lunar Beauty. Ok, ahorita no estoy sacando tanto, sino que estoy tratando de acomodar. Ahora, este, chicos, Megalast Liquid Catsuit. Dios mío, de Wet n Wild. Súper económico y uno de los colores más bonitos. Ustedes no saben lo mucho que he usado este labial. A lo mejor no tanto en cámara me lo han visto, pero lo que es mi día a día, de los días que me maquillo, este me gusta un montón. La colección de Glitter Golds de NYX Cosmetics. Estos los tengo aparte. Esta colección, chicos, me encanta. Una, son unos labiales muy únicos. Nada más conozco a NYX y a Ciate que han sacado labiales con esta fórmula o con fórmulas similares. Pero ustedes saben que yo fui parte de la campaña publicitaria de estos productos en el año 2019, o sea, el año pasado. Entonces, me encantan, chicos. Los tengo en un lugar especial. Y esta es la cajonerita que tengo detrás de mí cuando estoy grabando abajo del elefantito. Tengo Kylie, tengo más Kylie, los de Kylie y Jeffrey. Es más, déjenme enseñarles. Todo lo que es Kylie y Jeffrey lo tengo en esta torrecita. Entonces, eso tiene su lugar especial. Ahora tengo esto de Lancome. Estos labiales de L'Oreal me gustan un montón, chicos. No recuerdo cuál es el nombre de estos. Sí, son labiales líquidos que secan en mate, pero de entre todas las fórmulas, es una fórmula bastante, bastante buena. Y ustedes han de estar así como que, Rosy, ¿podrías bajar la mano para poder ver el swatch? Estos labiales justamente son de la misma fórmula. NARS. Este es en el color Unveiled. No sé por qué este labial... Este, de hecho, lo compré yo, chicos, pero es un labial muy clarito. Entonces, termino no usándolo. Este lo voy a sacar. Los colores tan claritos suelen no gustarme. Ay, este labial de Colourpop es otra cosa. Vean nada más. Y espero que la cámara... Déjenme acercarlos y enfocar un poquito más. Ahora, yo no sé por qué tomo café antes de grabar este tipo de videos. Sí, ya sé que me va a entrar la temblorina. Pero bueno, tenemos Fenty, que ustedes saben, estos labiales son de infarto, chicos, de infarto. Ahora, yo no sé si ustedes vieron la novela de Ruby. Aquí en Estados Unidos ya terminó. No sé cómo vaya en México. Con Camila Sody, este es el labial que ella usaba. Y, de hecho, se ve en varias escenas. Y es muy fácil de reconocer por el envase. Too Faced. Vamos a hacerle swatch a esto. Estos creo que... No recuerdo si los compré. Estos creo que los compré yo. Ay, no. Es que vean qué bonito. No soy mucho de usar estos colores, pero sí tengo que admitir que son súper bonitos. Vamos a ver este otro. Este otro sí se ve como del tipo de colores que uso. Es que son súper reflectivos. Son como unos glosses, pero con una opacidad increíble porque tienen bastante pigmento. Realmente necesito usar estos productos. También para lo que me sirve cuando reorganizo, chicos, es que le doy una vuelta a mis productos. Ahora, esto es... Ah, sí, es un labial. Pensé que iba a ser una sombra porque Smashbox hace sombras con este... ¿Esto es un labial? Liquid Lipstick. Efectivamente es un labial. Ahora, ese y este, que de hecho es de la misma colaboración, tienen cierto parecido. ¿A poco no, chicos? Sí, la verdad se parecen. Y de nueva cuenta, no son colores que me gusten. Mi celular está suena y suena. No son colores que me gusten, pero siento que en el caso de necesitar, sí me pudieran servir. Entonces, solo por eso van para adentro. Este creo que es como un humectante. Sí, este es un humectante. Ok, entonces de una manera más ordenada, vamos a regresar estos de Too Faced. Es más, estos los vamos a poner acá, para que no caben. Ok, tengo varios labiales entre estos tonos Copper, que como les digo, no uso mucho. Creo que me voy a quedar con este. Y... Y creo que este. Entonces, este lo voy a sacar. Regresamos también los labiales de Fenty. Creo que puestos de esta manera alcanzo a ver muy bien los colores. Aquí el chiste es que yo pueda ver los colores que tengo. My Little Pony. Este de Lancome, ¿cómo es? Oh my God, está súper lindo. Este es un gloss que a diferencia de estos, tiene muy poca opacidad, pero es bastante lindo. Aunque siento que tengo, siento que tengo cosas parecidas. Este lo vamos a sacar. Regreso este de Wet n Wild. Y estos de L'Oreal también. Los vamos a poner por aquí. Aunque, a ver. Esta es una muy buena fórmula, la verdad. Pero, ustedes saben que yo no uso muchos labiales líquidos que secan en mate. Ay, no sé, chicos. Es que los colores son divinos. Este que tengo en la mano se llama I Choose. Y es un berry muy tipo de mi labial. Bueno, no. Este es un poco más. Tiene un poquito más de naranjita. Ay, chicos. Creo que... Creo que vamos a sacar. Y no porque no me gusten. Simplemente no es una fórmula que aproveche mucho. Entonces, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estos 8 van para afuera. Continuamos con esta hilera. Que son labiales Dior. Ahora, aquí vamos a estarle echando un ojo a los colores. Entonces, nos quedamos con colores que sí sienta que pudiera usar. O que uso. Porque son tonalidades que me gustan. Vamos a echarle ojo rapidísimo. Uh, este me gustó. Es que son diferentes terminados. Este, por ejemplo, es en el terminado Satin. Este primero es en el terminado Mate. Este lo voy a sacar. Al igual que este que se me figura mucho Diva de MAC. Uy, este es súper bonito. Es mate, pero este tono me gusta. Este se queda. Este tono sí es una de estas cosas que te quedas. Ok. ¿Cómo usaría esto en los labios? Esto es literal como color cemento. Dios mío. Ok. Creo que para labiales con tonalidades súper extravagantes, divertidas, fantasía. Creo que me quedo con los de Jeffrey. Entonces, este sale. Se han quedado dos. Han salido tres. Continuamos. Oh, my God. Este color es bello. Qué bonito. El tono 47. Este y este son similares. Uh, pero este es muchísimo más cremoso, chicos. Uh. Creo que entre estos dos me quedo con el que tengo aquí. Este sale. Continuamos con este rojo hermoso, pero este rojo y no sé si la cámara me va a ayudar aquí y me voy a ayudar con el teléfono para que podamos ver mejor. No sé si van a alcanzar a notar que en la punta tiene algo blanquizco, chicos, y eso es señal clara que lo tenemos que sacar. Hay labiales que a lo mejor por fórmula pueden tener burbujitas, a lo mejor pueden sudar porque son muy cremosos. Pero ya cuando vemos algo así, esto es un sí o sí tiene que salir y tiene que irse a la basura. Continuamos con este otro. Uy, este color es súper bonito y creo que de entre todos, de entre todos los Dior, creo que este es el que más he usado. Es un color precioso. Este naranjita, chicos, ustedes saben que no es de mis colores. Es muy lindo, pero no sé. Siento que si tengo algún otro naranja de otra marca, creo que de MAC tengo algo sumamente parecido. Entonces no necesito tener tantos de estos porque no son colores que disfruto mucho. Entonces este sale. Hasta ahorita nos hemos quedado con tres. Han salido cinco y uno se ha ido a la basura. Ahora, uy, este también, chicos. Este también. Cámara, ayúdame a enfocar. Espero que estemos enfocados ahí. Creo que van a alcanzar a ver esto blanco en el labial. Creo que la cámara nos está enfocando ahí y sí, se alcanza a ver perfectamente que tiene algo que potencialmente pudiera ser moho, hongos, etc. Entonces este labial va a la basura, chicos. Y ahora aquí la pregunta es, Rosy, todos estos labiales los recibiste al mismo tiempo. He notado que a veces cuando nos mandan cosas en PR, no todo fue de una misma producción. Esto lo sé porque cuando Lancome mandó todas las bases Taint Idol, estas bases en la parte de atrás traen fecha de expiración y todos traían fecha de expiración diferente. Variaba mucho entre unos seis, ocho meses a veces hasta el año. Entonces por eso sí puedo entender cómo algunas cosas están expiradas y otras no. Entonces de Christian Dior simplemente me voy a quedar con estos tres. Todos estos salieron. Algunos a la basura, otros a la pila de cosas de donar. Ahora vámonos con Marc Jacobs. Los bullets de Marc Jacobs son uno de mis bullets favoritos. Son pesados, tienen peso, se sienten fancy desde que los tocas. Y tienen imán en lo que es esta parte. Dice Marc Jacobs. De hecho debería de quedar cerrado así. Lo que más me gusta es que en la parte de abajo en el sticker viene no nada más el color, sino el color en sí. O sea, el nombre del color y el color en el sticker. Entonces vamos a echarle un ojito. Oh my God, este está... Diría que este está nuevo chicos. Qué color tan bonito. Este se queda y los voy a ir acomodando diferente. Un color de una familia similar y este sí lo hemos usado. Oh my God, es un color bello. Cheque nada más que hermoso color. Este también se queda. Algo parecido pudiéramos decir que es este. Y obviamente se ve que lo he usado. Estos dos se parecen mucho chicos. De hecho son bastante, bastante parecidos. Entonces creo que me gustó más el primero, más que este. Siento que este es más berry. Este es un poquito más café. Entonces este sale. Este es en el color Slow Burn. Vamos a ver este otro. También entre las tonalidades Nude. Súper bonito. Este se queda. Vamos a echarle ojito a este. Uy, este tono café está bello. Y no siento que lo haya usado. No soy mucho de usar tonalidades cafés. Aunque sí cuando me las pongo son muy bonitas. Este se llama Nude Angel. Qué hermoso. Y tiene una pigmentación. Estos labiales de infarto. Este es otro café. Pero tiene toda la pinta, sí, de ser mucho más profundo en tono. Este se llama Mohegony. Estos los voy a poner. Creo que estos los voy a poner acá. Estoy medio tratando de acomodar por tonos. Creo que así se ven bien. Ahora este otro se llama Miss Scarlet. Ahora este está nuevo chicos. Y de este siento que tengo, es un color precioso. Pero tengo mil cosas parecidas. Entonces este sale. Blow 210. Este es otro café. Pero ya me quedé con varios cafés. Entonces, aunque este es más rojizo. Este también se me figura diva de MAC. Entonces este sale. Y si algunos los veo chicos que están completamente nuevos. No les estoy haciendo swatch por lo mismo. Ahora, de este tengo uno de MAC que se parece un montón. Este se llama Kiss Kiss Bang Bang. Este lo voy a sacar también. Vamos a ver este otro. Boy Gorgeous. Oh my God. Este color es bello. Chequen nada más. Ay. No, no, no. De nueva cuenta. Este se llama Boy Gorgeous. Se queda. Tengo varios rojos. Este se llama Oh My Lee. Qué rojo tan divino. Saben que me encantaría sacar un labial rojo. Aunque sería complicado porque siento que hay tantísimos rojos en el mercado. Ahora, este rojo. Este rojo es más naranja. Qué bello. Este se llama Goddess. Seguramente este va a ser un rojo más naranja. Este se llama Sofía. Ah, no. Es un rojo más. Este es más rosita. Uy. Ok. Se queda. Chequen. Qué bonito color. Está bello. Pero ok. Ya me he quedado con varios rojizos. Entonces, este sale. Pero está hermoso. De Marc Jacobs tenemos para donar cinco. Acá los tengo arriba. En tonalidades moradas. Este me recuerda mucho. Tengo que hacer una comparación. Pero me recuerda a Heroin de MAC. Aunque este lo siento un poco más usable. Se queda. Misma gama. Más oscuro. Wow. Ok. Se queda. No me pregunten por qué. Simplemente se queda. Blacker. Aquí tenemos un labial negro que como pueden ver no he usado. Entonces, estábamos en duda. El de Manny es más glossy. Y este se me hace que es en terminado mate. Ah, no. Dice cremoso. Entonces, ni mate ni cremoso. Siento que este es con el que me voy a quedar. Ahora, este también es de Marc Jacobs. Pero es de una colección en particular. Y vean qué tono tan más bello. No, no, no. Es otra cosa este tono. No sé en qué momento dejó la cámara de grabar. Ahora, este se llama Jolly Molly. Y está hermoso el color. Y ya me quedó como de que en dónde te acomodo. En dónde te acomodo. Pues bueno, lo vamos a acomodar acá. Aunque no encaje mucho. Entonces, de nada más estas marcas. Que es Christian Dior y Marc Jacobs. Me quedé con 18. Salieron 10 a donar. Continuamos. Como que en estas dos filas tengo marcas de súper lujo. Entonces, siento que aquí puedo meter marcas más o menos de ese tipo. Aquí tengo dos espacios. Entonces, muy bien pudiera meter. Ok, de YSL tengo tres. Creo que pudiera meter Tom Ford. Este lo compré en España. Esto ya tiene pues un par de años. Y es un color divino, chicos. Divino. Y una fórmula increíble. Como ustedes pueden ver, disfruto mucho de estas tonalidades. Y pudiéramos decir, Rosy, es pan con lo mismo. Pero a mí me gusta, chicos. No me juzguen, por favor. No me juzguen. Obviamente, este labial tiene un valor sentimental aparte. Porque de nueva cuenta, lo compré en el aeropuerto de España. Cuando fui a hacer un meet and greet. Entonces, siento que pudiera encajar bien aquí. Ahora, tendré otro labial que sea de una marca que esté perdido. Y que sea nada más uno. Pudiera ser el de Gucci. Este tiene súper poquito que lo compré, chicos. Ahora, no me pregunten por qué compré este tono tan naranja. No tengo ni la más remota idea. Ustedes saben que para nada voy con estos tonos. No tengo la más remotida de qué fue lo que me pasó. Entonces, no sé si puesto me gustó cómo se veía. No lo sé, chicos. Entonces, como de estos nada más tengo uno de cada uno. Así quedaron estas hileras. Continuamos. Tengo estos cuatro labiales de Urban Decay. Este es de la colección Burn to Run. Ahora, estos sí tienen swatch. Ok, estos son de estos labiales que tienen bastante, bastante perla. Este es la misma fórmula, pero es más moradito. Curiosamente, este no transfiere tanta perla. Estos dos salen. Ahora, acá, 66, Comfort Matte. Tiene un swatch pequeño en la parte de acá. Hmm. Este es bonito. Es bonito, pero este, tengo cosas que se parecen. Sale. Este también es de esta línea Comfort Matte. Oh, my God, este labial es bello. Vean este rosa tan precioso. Ok, este se queda. Y siento que aquí vamos a comenzar con un montón ya de marcas variadas. Vámonos con YSL, que, oh my God, creo que no lo cerré bien. Este es uno de los rojos más bonitos que tengo, chicos. Lo he usado en varias ocasiones. Es un rojo que me encanta. Y, sí, definitivamente tuve por ahí un descuido. Este se queda. Otro de YSL. Este es más de las tonalidades que me gustan. Un nude súper cremoso. Este también se queda. Y tengo este que es más tirándole a bálsamo. Este lo he usado un montón, chicos. Tiene una opacidad muy baja. Entonces, esto queda más como un bálsamo labial. Estos tres quedan de YSL. Ahora, para seguir con la línea hiper fancy, vamos a continuar con Pat McGrath. Ahora, estos labiales de Pat McGrath son súper, súper caros, chicos. Y, de hecho, les hice un video acerca de estos labiales hace tiempo. Se los enlazo en pantalla. Vamos a echarle un ojo. De hecho, tengo mucho rato de no usarlos. Y estos creo que son... Sí, fíjense que este y este se parecen nada más que es una fórmula diferente. Entonces, esto es como más cafecito. Este otro... Fíjense que este otro, chicos... No sé si se alcance a notar, Pero pareciera como que tiene una pelucita todo alrededor. De nueva cuenta, marcas en algún labial pudiera ser molde. Burbujas pudiera ser humectante, que es parte de la fórmula. Pero ya cositas blancas, ya eso es otra cosa. Entonces, uy, no. Este yo creo que va para afuera. Déjenme ponerle luz del celular. No sé... No sé si esto ayude. Y no sé si se alcance a notar, chicos. Pero en vivo sí es súper notorio. Híjole, qué dolor. Esto va a la basura. Todo duele cuando se tiene que tirar a la basura. Pero estos... Oh, my God. Este sí está. Ok, aquí creo que ni siquiera necesito luz. Vean nada más. Está cubierto. Oh, my God. Vean esto. En definitiva, a la basura. No puede ser. Con todo el dolor de mi corazón, al cesto de la basura. Wow. Eso no me lo esperaba. Ok, chicos. Continuemos. Tengo aquí conmigo estos labiales de Clinique. Son bellos. Estos no se los muestro mucho. Ustedes los vieron en ese video en colaboración que hice con la marca. Se los dejo enlazados por si se les pasó. Ahora, este labial es de Tatcha. Y es un labial súper bonito. Lo usé un montón en su tiempo. Y de repente lo dejé de usar. De esas veces que no sabes ni por qué. Entonces, creo que este lo voy a sacar. Tengo estos dos de NARS. Ahora, este es un color súper bonito. Se llama Ángela. Y este de acá se llama Raquel. Y este también tiene una pequeña marca de algo. Pero eso siento que fue más bien que me lo puse en combinación con otro labial. Y aunque es un color precioso, chicos, creo que este lo voy a sacar. Tengo un mini acá de Marc Jacobs en una tonalidad roja quemada. Tengo varios minis. De hecho, tengo acá otro de Make Up For Ever. Y también es un chirris. Y estos me gustan un montón porque luego en bolsas. Acá tengo NARS. De hecho, este creo que fue el que llevaba en la boda de mi hermano. Estos chiquitos me gustan un montón, chicos. Porque los puedes traer en la bolsa. No ocupan mucho espacio. Acá tengo este de Make Up For Ever. Que como pueden ver, está súper usado. Este recuerdo haberlo llevado en alguna alfombra. No recuerdo precisamente cuál. Acá tengo otro chiquito de Buxom. También súper usado. Estos chiquitos los uso un montón. Ahora, acá tengo Charlotte Tilbury. Que este color es bello, chicos. Es uno de estos colores emblemáticos. Pero siento que también se parece a otro montón de cosas que tengo. Entonces sale. Este, si no me equivoco, es Orgasm de NARS. Es correcto. Ok. Siempre me gusta de repente olerlos, chicos. Porque así es como nos damos cuenta qué tan buenos están o no. Este rojo de Lancome es uno de estos rojos de infarto. Es un rojo precioso. Acá tengo otros dos labiales de Lancome. Que me encanta cómo se abren, chicos. Vean nada más qué belleza. Ok. Este es rojo. Sí, este es rojo también. Oh, my God. Este es negro. ¿Cómo hace el swatch este? Ah, no. Es uno de estos como honey. Como dark honey, pudiéramos decir. Ok. Ahora, entre este y este no hay tanta diferencia. A ver, ¿cómo hace el swatch este? No, sí es diferente. Pero fíjense que esta tapa me gusta más. Creo que me quedo con este. Y siento que este honey lo voy a sacar. Aunque, pues, trae mi nombre, pero sí. Y por acá, chicos, me quedan bálsamos labiales. Estos labiales de Sigma están preciosos. Y lo que les sigue, estos swatches ustedes los van a ver más de cerca en el siguiente Super Mega Haul. Por eso no los voy a abrir mucho. Ahora, tengo tres labiales de Kylie que me han gustado un montón. Este se llama Beach Bomb. Este otro es Vacaciones. Y este es el que sacó en colaboración con su mamá. Entonces, ese se queda. Ahora, estoy sintiendo que este y este se parecen. No. Le dan un aire, pero no, no son necesariamente iguales. Tengo acá conmigo todos los glosses que me regaló Víctor Guadarrama. Todos estos son en colaboración con Jimena Navarrete. Ustedes también vieron ese video. Entonces, chequen cómo sí hemos realmente hecho bastante espacio. Ahora, en la parte de atrás, chicos, tengo toda la colección Wicked de NYX Cosmetics. Entonces, esta así intacta se queda como está. Tengo Wicked. Estaba fuera de cámaras. Tengo la colección Macarón. Tengo la colección Wicked. Entonces, esa se queda completamente aquí en la parte de atrás. Entonces, creo que hemos hecho, la verdad, bastante espacio. Ahora, lo que quiero hacer aquí es como acomodar un poquito para que todo este asunto tenga razón de ser. Y algo que quisiera... Oh, my God. Algo que quisiera encajar aquí son los minis de Jeffree Star. Porque realmente, la manera en que los tengo acomodados en la torre, no los puedo ver del todo. Entonces, sí, eso es algo que definitivamente me gustaría traerme acá. Pero por lo pronto, esto así se queda. Ya echarle un ojito a todos los labiales de Jeffree Star. Siento que ese es un video ya por sí solo. Ahora, acá en la colección de Mac, realmente no hay mucho que acomodar en cámara. Aquí lo único que tengo es que acomodar por colores. Y más porque tengo aquí algunos sueltos. En esta parte de abajo tengo Mac. Y también tengo los nuevos glosses de Kat Von D. O de KVD Vegan Beauty, más bien. Que son divinos, chicos. Me encanta. De hecho, Carnation es mi favorito de esta línea. Y noto que no lo tengo acá. Seguramente lo he de traer en alguna bolsa. Pero sí, en definitiva, son unos glosses preciosos. Y este que es de Frozen de Colourpop. Ahora, si notan, lo de Colourpop no está aquí. Y esto es porque lo de Colourpop lo tengo en un cajón separado. Pero bueno, chicos. Este ha sido la reorganización del día de hoy. Y bueno, chicos. Pues este fue el video del día de hoy. Y si les gustó, no se les olvide darle manita arriba. Y suscribirse si es que no lo han hecho. Piquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo. Ustedes saben que YouTube viene actuando de formas extrañas desde ya hace tiempo. Pero con campanita, sin campanita, con notificación. Ustedes saben es que YouTube se le va la onda de repente. Ustedes saben que en este canal subimos videos todos los martes, viernes y domingos. 3 de la tarde, hora del Centro, puntualitos. Y desde aquí les mando un beso y un abrazo a distancia. Los quiero mucho, chicos. Bye.